Buenas tardes, ya con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero, buenas tardes, disculpe. Sí, se le escucha. Ya, perfecto. A ver, déjame, voy a ver si puedo compartir. Creo que sí, creo que no me pueden ver, ¿no? Pero me pueden escuchar. Sí, se le escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Y esta charla que me han pedido hacer va en mano a la experiencia de, como bien dijo la presentadora. Bueno, antes que nada, agradecer al Congreso Nacional, al Consejo Departamental de ICA, al Capítulo Ingeniería Civil, por invitarme a esta conferencia y a este Congreso. Y, bueno, el tema es propuesta de reforma de la formación profesional en base a, ya voy, seis, casi seis años, un poquito más inclusive, en el tema de la formación, no como docente únicamente, sino la parte administrativa. ¿Ya? Y también, pues, mis años de investigación. Yo he vivido en el extranjero 11 años, ¿ok? De los cuales cinco estuve en la universidad. Y es una formación diferente. Yo soy de la UNI, yo soy del código 97, pero yo transferí, transferí mis cursos. Este, estoy tratando de activar mi cámara, pero me dicen, a ver, quiero ver un poquito. Me dice que no puedo. A ver. No sé si me dice que estoy intentando activar mi cámara, pero a veces se me cuelga un poquito. A ver. Sí, ingeniero, no se le logra ver, pero está activada su cámara. ¿Está activada mi cámara? A ver. Sale que está activada, pero no se le ve. Ya, ven un ratito que estoy tratando de acá corregir algo. Ya, estamos bien acá. A veces mi laptop está que, está con problemas mi laptop, está con problemas. Ah, ya descuida entonces. Si, si le causa problemas, solo con socios estaríos. Ya, no hay problema. Bueno, voy continuando y al fin se puede activar la video. Ahí está, ya se activó. Sí, muchas gracias. Sí, excelente. Listo, muy bien. Bueno. Entonces, como les decía, esta charla va a ser en base a lo que uno ha vivido como estudiante, como docente y como parte de estafa administrativa en ingeniería civil. ¿Ok? Entonces, la primera parte, yo lo he llamado el honor de las tres letras, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre, nuestro apellido paterno y nuestro apellido materno, que es un derecho constitucional. ¿Ok? Tenemos el derecho constitucional de la identidad. ¿Ok? Yo soy Sotil por mi padre, Chávez por mi madre y Andrés el nombre que ellos escogieron para mí. Sí. Pero de ahí, el hecho de ser ingeniero, el ING por delante, eso no es un derecho, eso yo lo he buscado. ¿Ya? 7% de los que estudian en la universidad buscan ingeniería civil. Esos son números del SUNEDO. Y lo que la gente no termina de entender a veces es la doble connotación que tiene el ING. Por un lado, si es cierto, culminas el propósito planteado al finalizar la secundaria. Yo quiero ser ingeniero civil. Pero lo otro es, una vez que ya consigues el ING, tú tienes que empezar, ya, conseguiste. Y ahí no queda la cosa. Más aún, ahí arranca. Y arranca con nuestra obra material e inmaterial. Que al final de cuentas, lo que uno haga, haga que la Tierra, pues queda, a pesar de que uno ya no esté, eso es nuestra trascendencia. Entender esa doble connotación a veces no es tan simple, ¿ah? La gente solamente piensa a veces en el tema económico, en el estatus social, y no es así. Que va más allá. Y es por eso que es tan importante entender que es un honor el tener esas tres letras por delante. ¿Ok? Estamos en un difícil bicentenario. Ya estamos en el último día de junio. Vamos a entrar al mes de julio del bicentenario. ¿Ok? Y este abismo, ¿ok? Tenemos que cruzar el abismo de la intolerancia que lo hemos visto en esta campaña electoral. Cruzando un puente colante de buena voluntad. Que es totalmente susceptible a todos los ataques que puede haber de tantos, de tantos, de muchos frentes, ¿ah? Pero la ingeniería tiene que ser tal que no debe importarle esos, este... Más aún debe volverse el puente. Que nos lleve al bicentenario. Y que más aún, nos continúe en un camino seguro después de llegar al bicentenario. Por lo tanto, el Perú solicita de la ingeniería civil que ésta sea actualizada, de calidad, especializada, diversificada, optimizada, sostenible y por sobre todo ética. ¿Por qué? Porque no es por nada, la ingeniería civil no se mancha, ni se debe manchar, no se interesa y no le debe interesar el color político. ¿Ya? No estamos acá nosotros en ingeniería para ver temas... No nos importa en la ingeniería. ¿Ya? Porque no importa el color político, se tienen que construir caminos, canales, tuberías, viviendas, hospitales, colegios. Eso lo tiene el color político. La ingeniería no se debe manchar. ¿Ok? Eso es algo que todo el mundo tiene que entender. Lo que no significa, cuidado, que uno pueda participar en política, es distinto. Pero la ingeniería, una vez que ya, eso se ejecute y no tiene nada que ver con la política. ¿Ok? ¿Cómo se enseñaba la ingeniería civil previa al COVID? ¿Ok? Al año 2016, hubiera tenido mejor información, una información más actualizada. Pero tú te vas a la SUNEDU, y en la SUNEDU tú consigues información del 2016. Hay del 2017, pero incompleta. Tan incompleta que en el 2017 no aparece la UNI. Así que, por eso no la he incluido. ¿Ya? Lo más cercano que yo tengo es el 2016. Y como ustedes pueden ver, en el 2016 casi 100.000 estudiaban, perdón, casi 100.000 peruanos estudiaban ingeniería civil. De los cuales 15.000 estaban en alas peruanas y 11.000 estaban en la César Vallejo. 15% y 11%. ¿Ya? De ahí, ustedes pueden ver, acá están estas dos cuadradas. Luego le siguen la privada del norte, la UPC, la Néstor Cáceres Velázquez, la peruana Los Andes, la UPLA y la UPAO, la Universidad Privada de Antonio Orrego. Entre esas siete están el 50% de los futuros ingenieros civiles del año 2016, que para esta altura del partido ya han acabado, con fe. ¿Ok? Inclusive los cachimbos. Y los cachimbos del 2016 tienen que estar ya acabando ahorita. ¿Ya? Y bueno, en ese año 2016, 1.700 en la UNI, 2.600 en la Católica, que son las universidades que tienen, pues, han tenido mucho más tiempo. Y han tenido, pues, tienen más prestigio también por el tiempo, por los ingenieros que han salido, por los laboratorios que tienen, por los centros de investigación. ¿Ok? Otro detallito más, en las universidades en Lima, ya, que ahí está la UNI, está la Católica, tienen más o menos la, esta, esta proporción de, eh, cómo se enseña la carrera. Y la, la carrera se enseña un 20%, 21% promedio, hidráulica, vial, suelos y ambiental. O sea, que cuatro áreas de la ingeniería civil se diste en 20%. ¿Estás hablando que 5% por cada una, promedio? Construcción y gestión, 12%. ¿Ok? Ahí tú tienes otro 5% por cada una. O sea, saca tu cuenta, 5% en cada una, pero estructura solito, 16%. ¿Por qué? Porque tenemos el tema del sísmico, entonces a todos los que estudian ingeniería civil, todos llevan tres veces más estructura de lo que se llevan las otras cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Esto es en Lima. En provincias, acá hay un montón de universidades de provincias. En provincias es también, tiene una proporción similar, un poquito más. En hidráulica, vial, suelos y ambiental, 24. Construcción, gestión, 11. Estructura solito, 16. ¿Ok? Acá hay 61.5 cursos, mientras que en provincias 61.3. Por lo tanto, las, hay una diferencia más o menos, este, a ver quién están pasando por ahí. Ah, ya, perfecto. Estaba viendo que están, están haciendo un chat ahí. Entonces, dense cuenta que ahí, hay un poquito, estructura 16, 16 en uno y 16 en el otro. ¿Ok? Construcción también, un poquito, 4% de diferencia en hidráulica, vial, suelos y ambiental para las universidades de provincias. ¿Ok? Pero lo otro que es interesante, Beto, tratando de pasar mi diapo, ahí está, ya pasó, es la diferencia entre nacionales y privadas. Y acá sí hay un poquito de diferencia. En las privadas hay 6% más de humanidades que en las nacionales y de ahí, dense cuenta que estructuras es la que, es la que pierden privadas comparadas con nacionales. Ingeniería civil en nacionales 56% y en privadas 45%, ¿ya? ¿Por qué? Porque las universidades privadas te juntan con más gente y para tratar de minimizar el costo están brindando más cursos, no tanto ingeniería civil. Estás hablando que de un 10%, 10% en 60 cursos son 6 cursos menos. Entonces, los que están estudiando en universidades privadas al 2018, este es el 2018, tenían 6 cursos menos de ingeniería civil que aquellos que estudian en universidades nacionales. Otro detalle más, al 2019, en junio, la Universidad César Vallejo fue licenciada. Recuerda, recuerda que la Universidad César Vallejo tenía el 11%, mientras que el 15% que estaba en alas peruanas en el 2016, en el año 2019, también en diciembre del 19, fue cesada su actividad. Las actividades son ahora en marzo del 22 en las alas peruanas. Por lo tanto, ahora, hay un temita con la César Vallejo. La César Vallejo, si uno revisa, en el año 2019, su malla curricular tenía serias deficiencias, serias deficiencias. No se enseñaba tecnología del concreto, se enseñaba dos matemáticas, una física, mecánica de suelos, era el último curso que llevaban en geotecnia. 20 créditos en hacer prácticas profesionales, 20 créditos para hacer la tesis. Honestamente, la cantidad de cursos que llevaban los que estudiaron en la César Vallejo no tienen el mismo peso de lo que llevan en otras universidades. Por lo tanto, no hay ninguna mentira en decir que la educación, tanto en la César Vallejo como en alas peruanas, era inadecuada. Estás hablando del 26, porque uno de cada cuatro futuros ingenieros civiles formados en la década del 2010 tenían una educación inadecuada. ¿Ok? Entonces, uno de cada cuatro, no es poco, ¿ah? No es poco. Y eso, que hay que también evaluar, hay que también evaluar a las demás. ¿Ok? Pero llegó el COVID. Llegó el COVID y la enseñanza de ingenieros civiles ahora se vuelve a virtual. ¿Ok? Como les digo, esto es pre-COVID. Llega el COVID y la educación ahora se manda a virtual. ¿Ok? 90% de enseñanza virtual. Y yo pongo ahí con problemas éticos, ¿por qué? Porque si ya de por sí en presencial había, es una carrera difícil, se detectaban plagios, suplantaciones. Imagínense ahora virtual desde la casa, ¿ya? Y hay cursos presenciales que obviamente tienen sus bemoles, pues, ¿no? Geografía, tecnología del concreto, geología, suelos, fluidos, hidráulica. Y tal vez haya más cursos, pero esos son los que más o menos pude identificar esos cursos. O han sido suspendidos, o han sido realizados en forma alternativa, con simuladores, método de aprendo en casa. Pero ha tenido que, no se puede dictar como antes se dictaba. Y lo que sí, las prácticas pre-profesionales se pudieron reactivar. ¿Por qué? Porque las obras se reactivaron, fue lo más rápido que se reactivó, por el tema de la economía. Ahora, como tienes tú un tema como ahora con la virtualidad, hay que ver, acá hay un tema con la enseñanza y el aprendizaje que cobra mayor relevancia, que es la ética. Y lamentablemente antes ya habían clases de 40, 50 presencial. Yo sé de universidades que han llegado a 120 alumnos por salón. Entonces, acá hay un problema también desde las... O sea, si ya es por sí, había problemas en el presencial, la virtualidad, si bien es cierto, ha brindado la facilidad de que mucha gente puede estudiar de cualquier parte del país, también le ha brindado la facilidad a la universidad, el que tiene libre albedrío, de meter 100 personas en un aula, lo cual es antipedagógico. Entonces, se requiere un cambio de metodología y un cambio de filosofía en el tema de la enseñanza, ¿no? Y el tema de evaluación de competencias debe ser revaluado, porque honestamente no se puede seguir con el tema del examen, que sea parejito para todos, porque es más fácil de resolver, más fácil de corregir, ya no es tan simple, tiene que hacerse de otra forma, ¿ya? Entonces, ante esta realidad, date cuenta, pre-COVID, tenías tú por lo menos el 25% de los futuros ingenieros o ingenieros con una educación inadecuada. Vino el COVID y ahora es virtual, tú no sabes si plajean o no plajean, se pasan los resultados por el WhatsApp, entre ellos con menos, porque tú no estás, que tienes que confiar, ¿ok? Entonces, y tú no sabes qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que toca ahora? Entonces, es una enseñanza de ingeniería civil post-COVID, post-celebración del bicentenario. Hay que entender que para el 28 de julio estamos llegando a por lo menos cinco coyunturas que están confluyendo. Por el lado político, los proyectos, los megaproyectos, están manchados de corrupción. Y vamos a decirlo, como tiene que decirse, el diezmo es una regla en la profesión, que existe pero no se dice. Y yo no tengo ningún problema de decirlo, así que, y eso te lo dicen, cuando tú estás dando clases y hay gente que está trabajando afuera, dicen, ingeniero, pero el diezmo existe. Así que, si existe, no se puede ocultar y se dice en este Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Esa es una coyuntura, eso hay. Por otro lado, en la coyuntura educativa, por lo menos el 25% de los colegas recientes tienen una educación inadecuada. Los programas académicos de ingeniería civil, los PAICS, emulan, han emulado por muchos años a las mayas de la UNA y la Católica que se han tirado mucho por la estructural y algo de gestión, ¿verdad? El tema sanitario ha hecho de que todo se vuelva virtual, o el 90% por lo menos, ¿ok? Y en el tema ético se requiere, no sé si se habrá dado, pero se requiere, cambio en estudiantes y en docentes. Lo que sí es cierto es de que ahora, tanto la UNA como la Católica, también se han quedado mera al aire, porque ya no es la misma estructura presencial rígida que existía, sino que ahora estás en el método virtual, y solamente las instituciones flexibles van a poder tener éxito, y este es un modelo que, no sé, mejor dicho, no tienes un modelo a seguir, ¿ok? Y en lo social, el Perú sigue necesitando proyectos y megaproyectos, eso es invariable, ¿estamos? Entonces, estas cinco coyunturas, ¿en qué reflejan lo que ya se dijo antes? Se necesita este tipo de ingeniería, y si yo requiero este tipo de ingeniería, por lo tanto, ¿cómo se requiere que sea la enseñanza? Igual, la enseñanza tiene que ser actualizada, de calidad, especializada, diversificada, optimizada, sostenible y ética. Actualizada. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar los conceptos clásicos, pero tienen que estar enriquecidas con teorías y propuestas desarrolladas en investigaciones de los últimos 20 años, en todos los idiomas posibles, no solamente en español, es solamente en tu universidad. Hay que hablar, tienes que buscar en portugués, tienes que buscar en inglés. Ahora, ¿eso qué requiere? Que tu docente tiene que estar bien capacitado. Tienes que buscar en chino, inclusive, en chino, alemán, qué sé yo. Ahora, lo bueno que hay Google Translator, pero si no, te metes en conferencias internacionales a los docentes, porque a los docentes que siguen siendo ingenieros, o sea, a los profesionales, y enriquecen. No te puedes quedar únicamente enseñando, pues, lo de toda la vida, ¿no? Enseñando lo que a mí me enseñaron cuando yo fui alumno. Tú tienes que crear cosas nuevas, de calidad. Cualquier programa académico de ingeniería civil debe tener claro que sus procesos y los ejecutores deben ser de calidad. Cuando uno habla de procesos, la típica frase es nadie es indispensable. Es correcto, nadie es indispensable. Por lo tanto, el proceso administrativo y educativo no deberían depender de personas. Pero, eso tiene que ser balanceado con el hecho de que tú tienes que tener una plana docente capacitada y comprometida. Esa es la única forma que formas una comunidad educativa, que generas estabilidad en lo que tú estás enseñando. ¿Ya? Entonces, ahí tienes que balancear. Los procesos deben ser automatizados con informática, software, sistemas, ERP, pero la gente sigue siendo la gente y sigue siendo el corazón de cualquier institución. Y lo que sí, debe siempre tener, pues, refrescar a tu plana docente y capacitarla y comprometerla con el cariño y el amor a la institución. Otro lado, tiene que ser especializada y diversificada. Pero el tema es que no solo en estructuras o gestión. Esta diapositiva, yo siempre le llamo la miopía de la ingeniería civil. En muchas universidades, por no decir todas, la miopía de las universidades, ¿qué es lo que hace? Dense cuenta que pueden ver en la diapositiva, ingeniería estructural se ve grandazo, como la letra E del examen de ojos. Seguido de gestión, de ingeniería geotécnica, y luego ya con lupa, ya empiezas a ver materiales, ambiental, hidráulico, y transportes ahí chiquitito, ya ni se ve el número. Cuando lo que debe buscarse es que la ingeniería civil sea especializada en las siete áreas, ¿ok? De vida a 20 y diversificada. ¿Ya? Tiene que ser optimizada y sostenible. No se tienen todos los recursos, ni las mismas realidades que en otras latitudes. Por lo que debe haber experimentación. Si tú me traes una teoría, yo no simplemente la voy a creer de la rajatabla, sino que debo hacer una experimentación. Para esto les hago un ejemplo. Yo estoy en el área de transportes, y usamos el Highway Capacity Manual, que tiene ecuaciones calibradas para Estados Unidos. Pero, como un tesista, hemos verificado que el valor, el coeficiente, el parámetro, en Huancayo es la mitad que lo que es en Estados Unidos. Entonces, yo no puedo aplicar la ecuación de frente y simplemente a sierras, porque no va a corresponder. Entonces, son esas cositas. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo debería ser un programa de ingeniería civil? Debería tener talleres de investigación y experimentación los cinco años. Si ustedes saben ingeniería civil y han tenido compañeros en arquitectura, ustedes saben que en arquitectura ellos tienen sus talleres semestrales por los diez ciclos. ¿Por qué no tener nosotros lo mismo? Debemos tener talleres. Talleres de investigación, digamos, en el 2021-1 y experimentación en el 2021-2. Investigación en el 2022-1 e experimentación en el 2022-1. Y así. De tal manera de que ya le metes desde cachimbos el concepto de investigar, experimentar, investigar, experimentar. Y vas creciendo según vas creciendo en la carrera. Tiene que haber, y hay, gracias a Dios, gracias a la NEIC, hay competencias interuniversitarias. Las prácticas preprofesionales deben existir y existen, pero no deben ser incluidas como creditaje. Discúlpenme, pero las prácticas profesionales son para verificar lo aprendido. No deben formar parte del aprendizaje. Por eso que debe ser sin creditaje. Porque lo que están haciendo ahí es picotear, pero están mandándola a que aprendan en la empresa. Y eso no tiene, es muy complicado hacer el seguimiento así y se presta a otras cosas, como se ve que sucede en universidades. Los proyectos de investigación deben ser desarrollados por las unidades de posgrado. Por lo tanto, cada carrera de ingeniería civil debe tener su unidad de posgrado. ¿Ok? Y con participación de las mejores acciones de pregrado. ¿Ya? Y por último, debe ser la parte de sostenible. Si tú, el día de hoy, se sigue enseñando realizar proyectos sin tener en cuenta la sostenibilidad, lo que hace prevenir fallas tempranas, ya sea, no únicamente por la parte técnica, sino porque la falta de recursos. ¿Ya? Eso ya no es un error técnico. Eso es una, eso es una acción irresponsable. Eso no se puede permitir seguir educando así a la ingeniería civil. ¿Ya? Y por sobre todo, los programas deben ser éticos. Ahora, yo no puedo hablar de ética si es que digo ser actualizado y yo me quedo con lo aprendido. Y cuido mi know-how. No lo enseño. ¿Ok? Entonces, no puedo pensar en ética si no estoy con esa mentalidad. Se debe alentar la competencia en las futuras generaciones. La única forma de yo poder no quedarme sentado es enseñando a los que vienen detrás. para que ellos metan presión y yo seguir avanzando. Tú no puedes hablar de calidad si priorizas la economía y el tiempo. Si tu universidad tiene clases de 50 o más estudiantes. ¿Eso por dónde? Si en el presencial, no era porque se da en el virtual. Si ustedes hoy día, en presencia, ya sea porque son docentes, hay estudiantes, o son profesores, ¿cómo es posible que haya universidades que metan 60, 70, 80 alumnos por aula? 120. ¡Qué abuso! Y debe haber el tiempo de dictado y corrección en forma equilibrada. Eso es balancear economía a tiempo con calidad. Porque si tú me das un docente a corregir 120, olvídate, pero no lo va a corregir bien. Especializado y diversificado. No solo dictar lo que es cómodo. Bueno, lo que es cómodo es que tienes software, no hay laboratorio, ya lo dicto. Tienes que brindar más opciones. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con reducir las horas de ingeniería civil por cursos generales inadecuados. Aquí hay un temita que te lo pueden vender la píldora como de que son las habilidades blandas. Bacán. Si vas a meter habilidades blandas no hay ningún problema, pero hay que ver, hay cursos de habilidades blandas y hay cursos, hay cursos de cursos, ¿ah? Pues mucho cuidado con eso. Optimizado. No pensar que lo nuestro es lo mejor, sin capacidad de evaluarnos y o compararlos. Por eso que la competencia es tan sana. ¿Ok? Y como siempre se dice, en el fracaso está la clave de la oportunidad de mejora. Entonces eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Y sostenible. No se puede pensar en una ética si es que tú no usas, si no usar los recursos de forma irresponsable. Evaluar las necesidades y reproducciones futuras. Evaluar los impactos de lo que tú hagas y proponer las respectivas mitigaciones. Eso es básico en cualquier ingeniero civil. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que se propone después de todo lo que les he dicho? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Para el bachiller, un programa estructurado y sano, sano, es que tengas tus 80 créditos básicos y de soporte profesional. 40 de ellos en matemáticas y ciencias básicas. Ahí están los cursos. Cuatro matemáticas, no dos, como en una universidad. Dos físicas, no una. Una química, una geología y dos estadísticas. La descriptiva y la inferencial bien desarrolladas. Porque eso es básico para ustedes cuando hagan su tesis. Y no únicamente la tesis, piensen en investigaciones en general. En Humanidad de Gestión y Habilidades Blandas, ustedes tienen que tener dos cursos bien dados de comunicación escrita. Es un crimen que hay ingenieros civiles que cometan errores ortográficos generalizados. Puede darse uno, puede darse dos, pero generalizados no se pasa. ¿Ok? Y deben ser capaces ustedes de poder desarrollarse en forma oral. Tiene que haber un curso de oratoria o algo de presentación, qué sé yo, en la cual tú desarrolles esa habilidad blanda. Un curso de ética. Humanidades, porque siempre es importante el desarrollo personal de gestión e idioma, pero especializado. No hablamos de regalar créditos por decir PCT rojo, red, amarillo, hielo. No, estamos hablando de créditos de nivel superior por brindar educación, por brindar conocimiento en, por ejemplo, en leer documentos, investigación en inglés o en portugués, ¿ya? No por decir este rojo red, no se pasa, ¿ya? Eso es básicos y de soporte profesional. Específico, obligatorio de la carrera, 124 créditos. Esto de acá es un desarrollo de 220, ¿ya? Estás hablando de 22 créditos por semestre, son 10 semestres, 22 por 10, 220. De los cuales, teórico, práctico, son 84, ahí está el desarrollo, balanceado, el soporte ingenieril que viene siempre, topografía, tecnología del concreto, ¿ok? Y programación digital, estructura, 20 créditos, geotecnia, hidráulica, transporte, gestión y ambiental, sus cuatro créditos, porque ambiental a veces se puede incluir en otros lados, ¿ok? Pero acá lo crítico es entender que en estructuras ahí no se llega antisísmica. No se llega, pero ingeniero, usted está proponiendo que los ingenieros civiles no lleven antisísmica. Sí, sí lo estoy proponiendo y ahora les voy a explicar por qué. Ahora, esa es la parte teórico y práctico, pero luego está la parte netamente práctica, 40 créditos de talleres de investigación y experimentación en la universidad, no fuera. 10 talleres, uno por semestre, 40 créditos. Que puede ir a la par con lo que tú estás hablando en tus cursos teórico prácticos, ¿ya? Y de ahí, una vez que tú acabas, al final, puedas llevar tus 16 créditos en especialidad. Por ejemplo, si quieres tú una especialidad de estructuras, ahí llevarás antisísmo. Si tú quieres llevar la especialidad de transportes, ahí llevarás, pues, pavimentos, tráfico. Si tú quieres, pues, el tema de hidráulica, ahí llevarás cursos de saneamiento y así. Y cierra ahí, de acá me olvidé, me he olvidado de poner una línea y luego poner abajo las prácticas pre-profesionales que son externas, cero créditos, pero son 600 horas de trabajo externo en cualquier empresa, en una o en combinadas, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que se propone, esto es lo que se propone, que debería ser básico para cualquier, cualquier programa académico de ingeniería civil para obtener el bachiller, pero no el título, ojo, ¿ya? Ahora, tenés en cuenta que aquí le cambió el color, porque esto es lo, esto es lobrado, propuesta de prof, proceso de profesionalización de la ingeniería civil. ¿Qué sucede? Una cosa es el bachiller, actualmente tú tienes el bachiller, la titulación la tienes que hacer en la misma universidad que te otorgó el bachiller, tú acabas tu tesis o tu suficiencia profesional y si tu universidad acreditada, la ley le permite cualquier otro medio establecido que normalmente son cursos de titulación y actualización, tú terminas cualquiera de esas tres y tu título es permanente hasta que te mueres. ¿Ok? Lo cual, en la opinión de este humilde ingeniero, no es dable, porque honestamente, varias cosas que hay que ver acá. Uno, que la universidad te dé el título, eso lo hace juez y parte. Porque la universidad está juzgando que tus conocimientos que ellos dieron son valios para hacerte ingeniero a nombre de la nación. La universidad te puede otorgar el bachiller, pero no debería otorgarte el título a nombre de la nación. ¿Ya? Y, como todos bien saben, las universidades le sacan la vuelta a la tesis y a la suficiencia con los cursos de actualización y titulación, ya que son más a caer de plata, y le sacan la vuelta a la intención de la verdadera investigación que busca la ley. ¿Ya? No es por nada. Se dice mucho de que el ingeniero civil debería estar buscando, debería estar buscando la educación continua, la formación, pero no lo hace. ¿Ok? Entonces, ¿Qué es lo que se propone? Propuesta de titulación inicial. Esto arranca con una reforma en la constitución en el artículo 20. Ustedes dirán, el ingeniero, el ingeniero Sotil se quiere hacer el cambio de constitución. Yo no me meto en temas económicos, pero en temas que le competen al capítulo, el artículo 20 habla de los colegios profesionales y debería indicar que son los indicados para otorgar el título. Que creo que es algo que es acorde a este Congreso Nacional de Ingeniería Civil. ¿Ok? Que el colegio otorga el título. Y les digo por qué. Porque yo vengo de, este, estudié en Estados Unidos, en Arizona State University, ellos me dieron mi bachiller, pero mi título no lo da la universidad. El título lo otorga el Board of Technical Registration, la Junta de Invest... de registro técnico que viene a ser el colegio. ¿Y cómo lo hacen? Tomas un examen. Entonces, ¿cómo se propone la titulación? Y es una titulación por tres años. ¿Qué se propone acá? Proceso de titulación. Culminación exitosa de una tesis con asesor y jurado no de la universidad, sino del colegio. Que eso significa que te puede poner ya no profesor, ya no tus profesores, sino profesores de cualquier universidad que trabajen con el colegio. Suficiencia profesional, también asesor y jurado del colegio. Y el examen profesional, esa es la otra. Ya no hago cursitos, ahora es el examen. Tres años posterior a la culminación de los créditos universitarios, ¿ok? Y con una cantidad de horas de trabajo demostrados, que incluyan las seiscientas de práctica profesional si es necesario, ¿no? Y que se haga por áreas de especialización. Tú eres un civil especializado en transporte, eres un civil especializado en geotecnia, eres un civil especializado en estructuras, por eso que ya no se necesita, o ya no se necesitaría, al menos en esta propuesta, el que todos tengan que llevar antisísmica. Honestamente, a los que están acá atendiendo, ¿cuántos han llevado y sufrido antisísmica para luego nunca más tocarlo? ¿Ok? Ahora, tú quieres ser de transportes, quieres ser de geotecnia, quieres... Bueno, pues múltiples procesos, porque no es por nada, ¿no? Si tú haces tu tesis en hidráulica, ¿cómo tú demuestras hoy día con el método actual, si mi tesis es en hidráulica, ¿cómo yo puedo demostrar que yo sé de estructuras? Si yo he hecho en geotecnia, ¿cómo yo puedo demostrar que es en estructuras? Si yo he hecho en estructuras, ¿cómo yo sé cómo puedo hacer que yo lo he hecho en transportes? ¿Se dan cuenta lo raro del requisito actual? Eso debe ser cambiado. Ahora, acá dice que la titulación es por cinco años. ¿Qué ingeniero? ¿O sea que cada cinco años tengo que hacer una tesis? No. No. ¿Papuestas para una renovación de titulación? ¿Cómo sería? Tú debes demostrar capacitación continua, 64 horas anuales. ¿Qué son 64 horas anuales? Un curso de cuatro créditos. Si tú te has dedicado en cinco años a llevar 22 créditos semestrales, 44 créditos anuales, se te pide solamente llevar cuatro. ¿Ok? Y es en suma tantas horas de curso, tantas horas de congreso, tantas horas de conferencia, los cuales pueden ser perdonados si es que tú eres parte de la formación profesional, ya sea como docente, ya sea como ingeniero supervisor de prácticas pre-profesionales. ¿Cuántos jóvenes están ido a tocar la puerta y le dicen no, 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 no tengo tiempo para la práctica? Pero ahora, si esto se volviera una, este, un requisito para mantener tu título, ahí ya, ah, no, ya no te chotean, sino que más aún buscan ayudar a los jóvenes formándose. O los investigadores que están publicando, pues, también, ¿no? De no cumplir con lo mencionado, deberá repetir los pasos para la titulación desde el inicio. Lo cual, esto de acá, ¿qué es lo que me asegura? Me asegura la mejora continua. Me asegura de que tú no te quedes con lo que tú has aprendido en el año, pues, este, en el 2012 que regresaste, sino que continuamente, ya no únicamente por tu interés, sino para mantener tu titulación. Ok, ahora ustedes dirán esto demasiado atrás, bueno, esto es una propuesta, ok, porque lo que se busca es que la ingeniería, ¿cómo era lo que se pide? Voy a regresar acá rapidito. Pide que la ingeniería esté actualizada. Un ingeniero que no se actualiza desde que regresó, no es actualizada. De calidad, la calidad cambia y se mejora con los años. Especializada, si lo has aprendido hace 10 años, 15 años, ¿qué crees que continúa? No, se ha mejorado. Diversificada, bueno, hay áreas que tú eres experto, hay otros que no, ok, y debería ser el resto de decir, no, esa no es mi área, yo hago esta parte de acá. Optimizada, igual con la actualización y con la modernización, tú vas viendo métodos modernos, sostenible, ok, y ético. Entonces, por eso que esta propuesta puede que digan algunos que es un poquito drástico, pero en realidad yo sí creo en que la titulación ya no puede ser permanente porque las condiciones cambian, ok, no me gusta el tema del curso de titulación de la educación porque le saca la vuelta a la tesis, le saca la vuelta al tema de investigación. Ahora, no todos han nacido para investigar, eso es correcto, por lo tanto, es examen, es examen profesional, ok, entonces, eso es más que nada el tema de la, esto es todo posible, por supuesto que es posible, pero tiene que haber un cambio de mentalidad en el colegio, en los que dirigen los programas académicos de ingeniería civil, en los profesionales, en los docentes y en los estudiantes. Requiere un cambio de mentalidad, por supuesto, pero también tiene que empezarlo y al final de cuentas lo que se busca, pues, en realidad es mejorar la profesión, no por decir que siempre se ha hecho así, implica que está bien hecho, ¿ya? Y como les digo, estamos ahorita en la posición de poder cambiar las cosas, sí se puede cambiar las cosas, entonces, ahora, estamos en un ambiente para poder conversar, para poder discutir, así que, con esto termino mi presentación, lo dejo a que tengan preguntas, comentarios, quejas, este, ojalá que no haya insultos con, para el ingeniero sotil, así que muchas gracias por la invitación y bueno, queda atento a lo que quieran preguntar, este, mis estimados. ¿Siguen ahí? Muy bien, vamos a realizar las consultas para el ingeniero Andrés Sotil, tenemos aquí, ingeniero, dos consultas, la primera viene de parte de Juan Alcaihua Man Guzmán, dice, ¿no? Bueno, es un comentario más que otra cosa, dice, en su propuesta debería indicar una alianza estratégica con las empresas constructoras. Ingeniero Andrés, ¿tiene usted algún comentario para esto? Sí, claro, o sea, la parte de la, bueno, se me pasó, la parte que pasa en las 600 horas, acá, ven, rodito, acá, estas 600 horas, ok, y donde, lo digo por acá, déjame, con el debido seguimiento, la parte del debido seguimiento es precisamente lo que está indicando el ingeniero, porque tiene que haber un convenio entre la universidad, la empresa y el, ¿cómo se llama? y el joven, una tripartita, de tal manera de que pueda haber, no es únicamente antes lo que sucediera, va y usted llega a su práctica, ya tu rocha y luego me traes tu papelito, ya no, lo que ahora es lo que corresponde es de que en verdad la universidad hace como el pleito de estar ahí y haciendo el monitoreo respectivo, correcto. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, ingeniero, el otro comentario viene de parte de Hugo Benito Rojas. ¿Qué dice Hugo? Hugo dice, ¿no? Si no, dice, ¿no? Dice, implica muchos actores convencidos de la propuesta, si no, quedará como un buen ejercicio académico. De repente, ¿tiene usted algún comentario a lo que dice el ingeniero? Es correcto, por eso pongo, pues, al final de cuentas, ahora, saca tu cuenta, ¿no? Lo que yo acabo de proponer acá no es algo que no suceda en otras partes, pues, ¿no? Saca tu cuenta, en Estados Unidos, en Estados Unidos, uno puede ser ingeniero civil sin haber cruzado la universidad. En Estados Unidos te piden ocho años de formación y tomar un examen, ¿ok? Esos ocho años de formación pueden ser en la práctica y luego tomas tu examen, o cuatro en la universidad y cuatro en la práctica, o cuatro en la universidad, uno de maestría, doctorado y tres de trabajo, ¿ya? Entonces, como tú bien dices, esto puede quedarse en un ejercicio, excelente, todo está muy bien, pero ¿por qué quedarte solamente en esa aspiración? Acá lo que corresponde es ver que tú puedes en realidad este tratar de mejorar muchas cosas y no es por nada. Estamos hablando, ¿está? mucha gente habla de cambiar la constitución. Bueno, pues no únicamente enfóquense en la economía, en el, en que, ¿cómo se llama esto? que la reelección del presidente, hay cosas que también competen y competen en la profesión y una de ellas es el rol de un colegio de ingenieros. Tú cambias este articulito con dos frases y todo lo demás viene en consecuencia, mi estimado, no es tan lejano, el único tema es que hay que plantearlo y para plantearlo tiene que saberlo y para saberlo tiene que haber chalas comestas. Así que, todo es una consecuencia, mi estimado. Muy bien, y el último, la última pregunta viene de parte del ingeniero Carlos Servias Gutiérrez que dice, el colegio de ingenieros, ¿cómo podría asegurar que otorgue el título profesional de manera transparente a los futuros ingenieros? A ver, yo asumo que la pregunta está incompleta porque asumo que ¿cómo asegurar supuestamente el colegio de ingenieros pues tiene un, hay una parte ética detrás del colegio? Ahora, la pregunta yo la contesto con una repregunta y ¿cómo garantizas que las universidades lo están haciendo? Porque las universidades son jueces y partes, ¿verdad? Entonces, lo que corresponde, lo que, porque la pregunta que tú estás haciendo es, este, seamos honestos, pues no, acá todo está apto a ser corrupto, bueno, apto como a ser corrupto, espérate un ratito, como hacer un curso de titulación y hacerlo en dos meses presenten un trabajo y ya dice que es tesis, es así de corrupto, ¿ya? Y paga, si comienzales, ¿ah? Es tan corrupto como pagarle a un ingeniero 15 mil soles para que te hagan la tesis completa con todo el PPT, ¿ya? 15 mil, 10 mil, 8 mil soles según el rango, ¿ya? Entonces, va a variar, va a variar mucho, depende de qué cosa, depende pues de los ingenieros y depende también de los estudiantes, ¿ya? Por eso, que cuando tú lo mandas, o al menos en concepción, cuando tú lo mandas al colegio de ingenieros, ya no es los profesores de tu universidad que fueron tus, que fueron tus profes, ya no, ya son acá, estamos hablando pues, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? Estás hablando tú que tienes ahí gente de la UNSA, pero ahora vas a tener gente pues de la, este, la Católica de Santa María, de la UNSA puede ser, y diga una otra universidad también. En Lima, un chico de la San Martín o de la UCIL, ah, tiene que enfrentarse ahora con un profesor de la UNI, uno de Católica, uno de la UPC, ¿ya? Con su asesor, tal vez es universidad. Entonces, a lo que voy es, a lo que voy es, y seamos honestos, tampoco nos mintamos, o sea, las universidades, no todas, han cumplido cabalmente con la confianza que el Estado les ha brindado en otorgar títulos a nombre de la nación, desde lo que enseñan, porque no enseñan adecuadamente, y eso está, lo pueden revisar, hay una universidad que el 15% ha sido, se ha quedado sin universidad, el otro 11%, totalmente debatible con la estructura de cursos que lleva, regalando 40 créditos sin ningún sustento, son ingenieros civiles con 160 créditos, ¿ok? Totalmente discutible, nos podemos presentar ahí para que vean lo pobre que es esa formación, entonces, tú estás hablando, ¿qué tienes? Universidades, ¿qué han sido? Y eso, ¿qué? Eso es importante entender que un ingeniero mal formado no afecta únicamente a ese ingeniero, afecta a toda la profesión, porque ese ingeniero mal formado va a cobrar menos, y afecta a los que sí han trabajado y se han rajado y han estudiado en una universidad que les ha enseñado bien, eso es importante entenderlo, entonces, eso es lo que tenemos que eliminar, ¿y cómo se elimina? Se elimina sacándole el derecho de titular, ser juez y parte, darle el poder al colegio de ingenieros, que no es por nada, pues, por eso ha sido formado, ¿no? ¿O acaso el colegio solamente es un club? Esa es la pregunta, si el colegio es solamente un club, bueno, pues sigamos con lo que estábamos, pues no. Acá lo que se propone es que el colegio tome un rol importante, este, el rol que le compete, porque, con esto termino la respuesta, las mallas curriculares, alguien por ahí me dijo, las, son en base a la necesidad del mercado, y yo digo ahí, error, las mallas curriculares en la formación de los ingenieros civiles no responden a las necesidades del mercado, responden a las necesidades de la profesión y lo que requiere el país, ¿ok? Y si estás en un país que requiere proyectos hidráulicos y proyectos de transportes, ¿qué haces enseñando tres veces más estructuras que eso? Y lo llamas ingeniería civil, ¿me entienden? El 50% de los proyectos del 2016 al 2025, 36 se iban en transportes y 14 en aguas, pero la ingeniería civil sigue enseñando anticismo, exclusivamente, con alguito de gestión, y los otros cursos electivos, no puede ser, pues, ¿ok? Entonces, es un cambio de mentalidad, y es un cambio de mentalidad, como les digo, ¿no? en el colegio que se la crea, en las universidades que entiendan que tienen que, no solamente es replicar a lo que antes enseñaban en la uni y la católica, en los profesionales que ahora hay que apoyar y mantenerse actualizados, en los docentes que tienen que ser capacitados, y en los estudiantes que no deben estar solamente pensando en plagiar para poder pasar sin estudiar con la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, si bien es cierto, ustedes me dirán que es muy, muy soñador, bueno, pues, los sueños tienen que presentarse, y ahí se ve si se puede concretar. ¿Ok? Bueno, eso sería todo, entonces, con el ingeniero Andrés Otil, a quien me agradecemos por su ponencia. Gracias. Gracias. Gracias.